Dos días en la municipalidad y, bueno, situaciones que, bueno, hubieron reclamos, hubieron arreglos. ¿Cómo está el tema ese con los monotributistas? Porque sabemos que fue a través de una convocatoria, a través de las redes sociales. Estuviste dialogando con ellos hoy temprano por la mañana. Hola, buenos días, Edu. Buenos días a toda tu audiencia. Sí, en realidad, no sé cómo fue la convocatoria. Sí nos debíamos una reunión con la gente monotributista. Y sí tuvimos algunas situaciones que eran de esperar, porque no conocían cuál era nuestra mirada. Pero creo que va de la mano de lo que nosotros veníamos proponiendo. Y tuvimos una linda reunión, una reunión de acuerdos y una reunión de entendimiento, de comunicación también. Hace, como vos bien decís, hace muy poquitas horas que estamos acá. Tenemos que solucionar algunos inconvenientes internos, por supuesto, pero para que nosotros puedan funcionar. Pero me parece que lo que se trata hoy de la reunión de algún grupo de monotributistas, grupo de monotributistas, es más que nada un tema de comunicación. Fue una reunión muy amena, entendida, se entendió. Y bueno, y es lo que nosotros proponemos, que la ciudadanía entienda que nosotros deseamos que sea un todo, ¿no? Esto y no terminemos de hablar de monotributistas y la raza y obras y servicios. Esto sea un todo y nosotros estamos brindando a nuestra comunidad las muchas cosas que tenemos que hacer por plaza. Y bueno, que es con ellos también, ¿no? La única situación es así. No más que hay que poner algunas cuestiones o unas reglas a las cuales tenemos que acatar, como nos ponemos a todos. Bien. Por otro lado, Intendente, bueno, estamos prácticamente ordenando, continuamos ordenando. ¿Están todas las secretarías ya con sus correspondientes secretarios, subsecretarios? ¿Cómo estamos con el sistema? Sí, 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 estamos ordenando. Bueno, por supuesto, nosotros no llegábamos con todas las nuevas direcciones, sino que continuan algunas direcciones que ya venían en ejercicio para no retrasar. Pero sí tenemos nuestros secretarios que están poniéndose al día y en conocimiento de muchas de las otras cosas que nosotros no sabíamos en la transición. Tuvimos una transición mala, una transición de muy poca información y es lo que eso estamos haciendo. Y por supuesto, en estas horas, hace muy poquitas horas que nosotros estamos en función y obviamente que son muchas cosas para atacar. Estamos muchas horas trabajando. Y nada, estoy feliz con un equipo que me acompaña todo el tiempo y lo que desea fervientemente es hacer las cosas. Y bueno, yo creo que lo vamos a ir acomodando en el transcurso de estas horas, de estos días. Y sobre todas las cosas, ir entendiéndonos con muchos de los actores que hoy están dentro de la municipalidad y también afuera. Y lo vamos a ir entendiendo y poniendo nuestra impronta y eso es lo más importante. Bien, vos lo decías, ¿no? El tema de ir gestionando y demás. ¿Has tenido reuniones ya sea con la vecina ciudad de Putralcó, digo, con las autoridades de Putralcó? ¿Para ir debatiendo? No, 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 no. No ha tenido. Sinceramente, me vengo a las 7 y me voy a las 11. Tengo un poco de tiempo para reuniones. Tengo que, nuestro rearmado, estamos en un circuito de firma con los bancos y debemos pagar, hoy pagamos becas casualmente. Este, y debemos pagar muchas otras cuestiones que vienen de la gestión anterior y, por supuesto, que lo tenemos que, estamos comprometidos a hacerlo y lo vamos a hacer. Y, bueno, así que tenemos, estamos con esa situación. Pero bien, muy bien, bien, vamos, vamos reorganizándonos.